Lea el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lea el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lea el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señor secretario. Certifique si la moción presentada por el asambleísta Fernando Sedeño incluye la aprobación de una resolución respecto del informe de labores presentado por el Defensor Público General del Estado. Sí, señora presidenta, me permito informar que lo presentado por el asambleísta Fernando Sedeño se da a través de una resolución. Sin embargo, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 135, no establece expresamente que la aprobación de los informes de labores deberán realizarse mediante resolución. Es por eso que, de acuerdo al artículo 47 y 135, la mayoría que se requiere para la aprobación de dichos informes es mayoría absoluta, dado que no es una simple resolución de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bueno, creo que esto requiere un mayor análisis y el pedido del asambleísta Sedeño creo que debe ser respondido en conformidad con la ley y, bueno, para mí el artículo 8 es bastante claro, pero, en todo caso, lo dejo para que el procurador de la Asamblea pueda dar contestación y, de ser el caso, se rectifique o no. Si ha presentado una moción, certifique, señor secretario, si la moción presentada por el asambleísta Fernando Sedeño ha sido ingresada por escrito. Con su autorización, señora presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Fernando Enrique Sedeño Rubenera ha sido remitida por escrito a la Secretaría General. De lectura a la moción presentada y tome votación, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, memorando número AN-CJEE-2024-0302-M de Quito Distrito Metropolitano, 5 de agosto de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción para la aprobación de la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anal de labores presentado por el Procurador General del Estado, doctor Juan Carlos de Arrea Valencia. De mi consideración, en referencia a la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, número 936, convocada para el 5 de agosto de 2024, a las 8 horas, la cual establece como punto del orden del día informe no vinculante respecto al informe anal de labores presentado por el Procurador General del Estado, y de conformidad con el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anal de labores presentado por el Procurador General del Estado, doctor Juan Carlos de Arrea Valencia, anexa al presente documento. Consentimiento de distinguida consideración, atentamente suscribe, abogado Fernando Enríquez, señor Rivadeneira, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. De acuerdo a su disposición, señora presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Sedeño. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas de existir en una novedad. Por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor secretario, me indica, por favor, si hay algún problema técnico con alguna curul. Señora presidenta, me permite informar que no existe ningún problema en las curules electrónicas. Muy bien, entonces, cierre registro y proceda a la votación. Con su autorización, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, ah, contamos, señora presidenta, contamos con 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Enrique Sedeño Riva de Neira. Por favor, señores asambleístas, consignarse un voto de haber algún problema, informar a esta secretaría o los técnicos asignados. Gracias. 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 Señora presidenta, me permito informar que contamos con 127 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Sedeño. Gracias.